El sistema esquelético está compuesto por más de 200 huesos que soportan el peso del cuerpo y protegen los órganos internos. La articulación de la rodilla soporta un gran peso y con el tiempo puede sufrir daño estructural. La rodilla comprende tres huesos principales, la rótula o choquezuela, el fémur y la tibia o espinilla. Cuando el cartílago que recubre la superficie de estos huesos se desgasta, los movimientos simples pueden ser dolorosos y causar hinchazón. El envejecimiento normal o las lesiones de rodilla pueden provocar síntomas que requieren una cirugía de reemplazo de rodilla. Durante la cirugía de reemplazo de rodilla, la parte inferior del fémur y la parte superior de la tibia se extirpan y reemplazan por piezas sintéticas y metálicas idénticas a la articulación y al hueso lesionados. En algunos casos, también se extirpa la parte posterior de la rótula. El objetivo de una cirugía de reemplazo de rodilla es reducir el dolor y la hinchazón localizados. La articulación sintética permite mayor libertad y movilidad. Existen diversas complicaciones asociadas con este procedimiento que deben analizarse con el médico previamente a la cirugía.